¿Qué es la electricidad estática y cómo quitarla de tu piel? En este video te hablaremos de cómo puedes deshacerte y quitar la electricidad estática de tu cuerpo. Pero seguramente te estarás preguntando qué es esto o a qué nos referimos con la electricidad estática. La electricidad estática, llamada también energía estática, es la acumulación de un exceso de carga eléctrica, tanto de carga positiva como de carga negativa, en un material conductor o aislante. Sin profundizar demasiado en una elección de electrostática, es importante saber que la electricidad estática es el resultado de una acumulación de carga eléctrica en una ubicación en particular. En particular, básicamente se refiere a la acumulación de electricidad o carga eléctrica en la superficie de los objetos, principalmente cuando los electrones se mueven de una superficie a otra a través del contacto. Si las superficies son a la vez aislantes, acumularán una carga eléctrica. Un objeto tendrá una carga positiva y uno tendrá una carga negativa, porque ganó electrones. Si uno de los objetos cargados toca un conductor, como una pieza de metal, la carga se neutraliza y provocará un choque estático. Cuando los electrones son eliminados por materiales como el vidrio, el pelo o ciertos tipos de tela por fricción, y esos electrones acumulan voltaje, es probable que el material atraiga una corriente eléctrica, y que de repente sentimos como un choque estático, también conocido como descarga electrostática en nuestro cuerpo. ¿Qué causa los choques estáticos? ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo se presenta la electricidad estática en tu vida? La electricidad estática la podemos ver durante todo el año. Pero es más común en los meses secos de invierno, es ese choque de electricidad que a veces sentimos en nuestro cuerpo. Es así como seguramente en tu hogar tienes muchos aislantes, como puede ser, por ejemplo, las suelas de goma de tus zapatos o tu alfombra de lana en la sala de estar. Cuando caminas sobre esa alfombra de lana, tu cuerpo acumula una carga que no puede eliminar a través de las suelas aislantes de tus zapatos. Por tanto, cuando posteriormente tocas el pomo de la puerta de metal, sabes lo que sucede te espera un rebote de energía eléctrica. Efectos de la electricidad estática Seguramente, conoces cuáles son los efectos de la electricidad estática y si no los sabes teóricamente, seguramente estos efectos que te contaremos alrededor de este post, te serán muy familiares. Muchas personas pueden ver o sentir las chispas de las descargas de la electricidad estática, que se producen cuando el exceso de carga del objeto cargado se pone cerca de un buen conductor eléctrico, como por ejemplo un conductor conectado a una toma de tierra u otro objeto con un exceso de carga pero con la polaridad opuesta. Entonces, la electricidad estática es la acumulación de una carga eléctrica en una ubicación determinada, por ejemplo en la piel, en nuestro cuerpo, Seguramente muchas veces habrás sentido esta descarga de electricidad en tu piel, que por cierto no es nada agradable. Algunos materiales, como ser el cabello, el vidrio y distintos tipos de telas, eliminan fácilmente ciertos electrones. La electricidad estática, ocurre cuando se experimenta cierta fricción, es decir los electrones se van acumulando, hasta que finalmente llegan a provocar de esta manera un choque eléctrico. Cómo eliminar la carga y la electricidad estática de la piel La manera más fácil de eliminar una carga estática del cuerpo es tocando a la brevedad posible un objeto conectado a tierra como por ejemplo los tornillos del panel del interruptor de la luz, o simplemente tocando la pared de la habitación. Seguramente has notado, sobre todo en los meses de invierno, que todo lo que tocas te provoca un choque eléctrico, provocando de esta manera pequeñas descargas eléctricas en tu cuerpo, siendo una situación bastante incómoda sobre todo a primera hora de la mañana, cuando puede provocar una gran y molesta sacudida para el sistema. Afortunadamente, no hace falta que nos acostumbremos a estos pequeños choques eléctricos en nuestra piel, porque existen distintas maneras de poder minimizarlos o prácticamente de quitar esta electricidad estática, pero como suelen ocurrir en pequeños sundos, muchas veces no llegamos a pensar en ellos, hasta sentir esa pequeña descarga de electricidad. A continuación, te damos algunos consejos, que te ayudarán a sobrellevar y evitar, en un futuro, la sensación de la electricidad estática en tu piel y en sí en todo tu cuerpo. Consejos para evitar el choque estático en tu cuerpo En este caso, existen varias maneras fáciles sobre cómo evitar la electricidad estática y de prevenir la acumulación de electrones. A continuación, te damos algunos consejos para que puedas evitar la electricidad estática y por lo tanto, un choque estático en tu piel, cuando te encuentres fuera de casa. Dale tiempo La manera más fácil de disipar la electricidad estática de tu cuerpo es esperar. Si sientes que tu cabello comienza a ponerse de pie y sabes que está llegando el impacto, puedes quedarte quieto. Al detener la fricción que creó la acumulación de electrones en primer lugar, la electricidad estática se disipará naturalmente en muy pocos minutos. Tierra tu cuerpo La manera más rápida de deshacerte de la electricidad estática en tu cuerpo es dejando que la electricidad haga lo que quiera la descarga de tu cuerpo al suelo. Para permitir esto, debes tocar cualquier material conductor que no se encuentre aislado del suelo, como el tornillo del panel de un interruptor de luz o un poste de farola de metal. También puedes quitarte los zapatos y calcetines, y quedarte quieto en el suelo si te encuentras en casa. Prevención estática Para evitar la acumulación de electricidad estática, toma medidas para reducir la cantidad de fricción potencial en un espacio dado. Una de las formas más sencillas de hacerlo es aplicar humectante sobre la piel seca, especialmente durante el invierno, cuando el aire frío y seco permite que los electrones viajen con mayor facilidad. También puedes usar un ionizador para reequilibrar los electrones perdidos en una habitación y evitar la acumulación de electricidad estática. Si tu problema es la ropa, minimiza la cantidad de poliéster y nylon que usas, especialmente en invierno. Asegúrate de utilizar materiales que generen menos electricidad estática, como ser, por ejemplo, prendas 100% de algodón. Evita utilizar ropa sintética. La fricción de la ropa sintética con tu cuerpo puede generar descargas eléctricas con mayor facilidad que otro tipo de material. Es por este motivo que lo más conveniente será utilizar prendas de algodón o de seda. Es así que la ropa sintética es uno de los materiales que producen electricidad estática, sobre todo en los meses de invierno. Utiliza cremas hidratantes. Cualquier crema hidratante será buena para evitar la fricción entre tus prendas de vestir con tu cuerpo, reduciendo considerablemente las descargas eléctricas. Por eso te aconsejamos que antes de salir de tu hogar, utilices cremas hidratantes. De esta manera, tu piel te lo agradecerá y te evitarás de posibles pequeñas descargas eléctricas en tu piel. Intenta caminar con zapatos de piel. Puedes utilizar zapatos de suela de piel para ir a tu trabajo, y si no es así por lo menos te recomendamos utilizarlo para ir a realizar las compras al supermercado, porque muchas veces los carros de compra pueden causar mucha electricidad estática en la piel. Utiliza medias de algodón. Sobre todo en los meses de invierno, en lugar de utilizar medias sintéticas o de poliéster, te recomendamos medias de algodón, con estas también te beneficiarás de no pasar frío en estos meses. Evita utilizar jersey de lana. Es bueno intentar utilizar más ropa a base de fibras 100% naturales, como por ejemplo el algodón o la seda, verás como tu cuerpo te lo agradecerá. Con ropa de lana es mucho más fácil que te pase la electricidad. Utiliza toallitas húmedas. Llevar una toallita húmeda en el bolsillo te ayudará a reducir la electricidad estática de tu ropa, sobre todo de la recién lavada, porque también los suavizantes provocan más estática en la ropa. Toca la estructura de metal del coche aunque no lo creas, el sostener esta estructura de metal del coche, antes de salir del mismo, te ayudará bastante con el choque estático en tu cuerpo. Además, cuando te encuentres en casa, también puedes realizar ciertas acciones para poder evitar malos momentos, y no tener ningún tipo de riesgo eléctrico con el choque de la electricidad estática de tu cuerpo, utilizando sobre todo en los meses de invierno ese tu jersey de lana preferida para estar calentita, o esos zapatos con suelo de goma que tanto te gustan. Lo único que necesitarías es un humidificador para lograr hacer que el aire se seque un poco menos, y de esta manera poder reducir la posibilidad de que se pueda recibir descargas en el hogar. Se aconseja mantenerlo por encima de un 30% de humedad relativa, aunque sería mucho mejor un 50%. En el mercado existen muchos humidificadores, siendo esta una buena inversión para tu hogar. Cuidar de tu pelo. Si tu pelo tiene tendencia en cresparse, lo suyo será que sepas, como quitar la electricidad estática del pelo, entonces lo mejor será que uses un buen acondicionador, ya sea en húmedo o un sirumen seco, sobre todo en los meses de verano. Estamos seguros que si sigues nuestros consejos te evitarás de pequeñas descargas eléctricas, que a pesar de ser pequeñas, son bastante molestas y aparecen en el momento menos pensado. Ahora que ya sabes cómo quitar la electricidad estática de tu cuerpo, pon en práctica nuestros consejos.